hola estamos en the star name eeor lo que viene siendo la estrella llamada eeor este es un nuevo juego anime de objetos ocultos casual y de exploración de julio 2024 que vamos a poder disfrutar un ratito aquí junto en el canal que me parece a mí que es de los creadores del juego de behind the frame sé que lo subimos hace un tiempo yo voy a contar un poquito de qué dice the star name eeor es una aventura de puzzles con una historia rica basada en la fotografía dice recrea fotos del pasado y descubre la verdad sobre un misterio familiar experimenta la mezcla armoniosa del arte dibujado a mano y los cautivadores puzzles en este viaje de reminiscencia así como digo vamos a probar este the star name eeor la capa de abrir y de tirón tío bueno aquí nueva partida pues venga nueva partida como se da el asunto como digo tomas de contacto total no tengo ni idea de que me voy a contra a ver y espero que la cinemática no tenga copy ni me digan nada porque si no móvil todo el día Ah, ¿nos podemos mover? Venga, va Mirar alrededor Mover cursor Seleccionar Oh, ¿quién eres? Ah, coño, ¿que nosotros somos niños y estamos con nuestra madre? Seleccionar ¿Has visto en adelante a la cosa que has estado chasing? Solo para encontrarlo justo en frente de ti ¿Ves? Todo brilla, absolutamente todo Cuando miras a las estrellas Las estrellas también miran a ti No se pierdan solo porque abiertas tus ojos Mira cómo se mueve el puntero ¿Otra? Eso va a ser verdad Estaríamos como gilipollas mirando el cielo otro día pidiendo deseos Day ¿Estás dormido? Lo mismo no ¿Le dejan un sobre en la silla? ¿Qué pasa? ¿Que está malito o está malita la persona que esté en la cama o qué? Ese sueño otra vez La habitación está un poco oscura Será mejor encender primero la lámpara de la mesita de noche Ahora se ve mucho mejor Para Day Foto de una ventana de tren ¿Podrás sacar una foto mejor que yo? Querido Day, ¿Cómo estás? Puedo pensar en ti durante mis viajes Como fotógrafa mi objetivo es capturar la belleza con mi cámara Pero sé que tienes más talento que yo Day Y creo que muy pronto podrás encontrar aún más belleza en este mundo Mira, todo brilla, absolutamente todo Cuando miras a las estrellas, las estrellas te devuelven la mirada No se desvanecen solo porque cierran los ojos Y tampoco se oscurecen por las nubes pasajeras Solo abres los ojos y verás las estrellas fugaces llenas de museo Estoy escribiendo esta carta en el tren Hacia mi destino Las cortinas rojas y las flores crean un bonito contraste con el verdor del exterior Ojalá estuvieras aquí para verlo conmigo ¿Te quieres mamá? Vale Y esto es bueno Me pregunto si el viaje de mamá estará yendo bien Ahora que tengo que hacer Inventario, mirar alrededor, mover el cursor ¿Esto que hay aquí qué es? Una foto Esto es rollo de aventura gráfica entonces, ¿no? Pero no nos podemos ver No mierda, no tiene cuerpo, tío Es incorpóreo Pero esto parece una ventana de tren Siento que he visto esto antes Quiero capturar esta escena, pero ¿cómo? Mira, la cámara de fotos está aquí Oh Dios, no me sé la combinación Aquí dentro se encuentra mi regalo de cumpleaños de hace tiempo Creo que sé la contraseña Ya me la dice La contraseña va a abrir la... Va a coger la cámara de fotos Las fotografías por ahí, dirá No tiene pinta de ser algo Si yo le doy feliz cumpleaños Mira a tu alrededor Si prestas atención Descubrirás que el mundo está lleno de sorpresas Mira, que te he comprado Es algo que deseas desde hace muy tiempo Tiene mamá 0, 5, 24 5, 24 0, 5, 24 0, 5, 24 La cámara de fotos Puedo usarla para capturar cada momento de la vida Aquí hay una brújula Brújula de bolsillo Le faltan algunas piezas Por lo que no funciona Algunas de las patrones están de gastar Bien Claro, ¿y ahora cómo puedo tomar la cámara? Con la cámara de fotos Estoy encuadrado, ¿no? Voy a encuadrar aquí y ya está L2 y R2 para disparar, ¿no? Para la cámara R1, disparar Esta se parece a la foto que envió mamá Pero le falta algo Le falta algo Algo Y unas flores Tenemos cortinas rojas y flores por ahí Cortinas rojas No tenemos cortinas Tenemos flores No veo las flores por ahí Cortinas rojas y flores Encuentro de unas cortinas aquí Hay algo, ¿esto qué es? Una caja puzzle que hice Siempre quise poder alinear las estrellas Caja puzzle ¿Y eso cómo funciona esto? Caen por el peso de la gravedad o algo Sí A ver, si quito Espérate, esto se empuja y se echa para acá ¿Cómo se gira? Mierda, tío Inventario girar a la derecha Vale, hay que sacar esto Linear No se cae Vale, cuando suelta se cae A ver Pues ese debería caerse ¿Por qué no se cae? Ah, es que sí está atornillado Estos dos están atornillados Lo único que se mueven son estos Son cinco los que se mueven Ahora las cajas puzzle, pero tío Va a estirar aquí Horas y horas con las cajitas puzzle Si muevo este, ¿qué pasa? Caen eso Ahora si muevo este Y abro Se cae Bien, pero es que si hay un tornillo No se va a mover A ver Vale Me valdría ser los tres en raya Es decir Cojo este Muevo Ya está Hago tres en raya Tiene un grabado único Me han dado una manivela Y la manivela ¿Dónde la tengo que poner? Hay una caja Parece que le falta algo Sí, le faltará un muñeco A la manivela le valdrá esto Puedo arrastrarlo a la caja No parece funcionar Mierda, aquí hay otra combinación ¿En serio? Tiene WS Ahí le atrae la cerradura Vale, pues tengo una manivela Pero no sé dónde ponemos Hay una foto Esto tiene pinta de que la manivela es aquí Vale Bien ¿Y qué conseguimos con la cajita de música? Y aparece un muñeco Imagino que ese muñeco Lo tendremos que poner en la cajita de muñeca Vale Perfecto La cajita de muñeca Le ponemos el muñeco Y lo ponemos aquí Ya está Y me dan Poster coleccionable Debería ponerlo en algún lado Bueno, y tiene pinta de que falta algo Una pared en plan Ahora la pared está llena de recuerdos Sí, pero me siguen faltando las cortinas y las flores Que no sé dónde voy a estar En tantos sitios en los que nunca he estado Vale, aquí hay una macita Una planta para dar vida a la habitación A ver Ah, vale Esto da la clave Norte, sol Mierda Los demás no se sabe lo que es Dónde está Nadie y arroz, ¿no? Norte es el sol Este, este, este Este, este Este, este Este Ah, creo que se Vamos a probar primero Cuántos símbolos hay, tío Dos Tres Cuatro Uff Es que no sé cómo será Esta es por probar Se abrió, perfecto Aquí están las cortinas rojas Aquí están las cortinas rojas Bien, por tanto nos venimos aquí Y cogemos las cortinas y las pones Ya está, cortinas rojas, perfecto Ahora me faltaría las flores Que no sé dónde puñatas están Qué largo Ahí está, lo siento que he visto esta forma en alguna parte Tiene que haber una combinación aquí No sé qué de iluminar la correcta Dónde he visto Dónde dice que ha visto las flores en alguna parte Sí, perdón ¿En la foto de la madre? ¿En la carta no vea nada, no? ¿En la carta no vea nada, no? ¿En la carta no vea nada, no? No vea nada Sin ir al espejo La casita ya la hemos tomado Este ya está abierto ¡Listo! Estoy deseando que llegue el día en el que vaya a mirar las estrellas con mamá La fotografía, un cuadro Espero poder hacer una exposición de fotografía algún día Me queda claro dónde está la de las pétalas del horror, tío. ¿Ya están tenidas de algo? Un libro. Parafía, mastique... Página rasgada. La foto... La página rasgada no sé qué puñata es, tío. A ver, a mirar el inventario. Página rasgada. Está la puerta largo, pero no sé lo que es. Ilustrada con personajes muy monos. Se viene a rasgada, bro. No puedo mirar, tío. En el cajón hay algo. Aquí hay algo, mira. Esto es del libro, creo. Vale, está en la camiseta. El que hay que abrir es el de la izquierda. ¿Vale? De la izquierda. Este es el pétalo. Ah, te va diciendo los que son. Mírate, pues entonces... Hay que dibujar los pétalos. A ver. Uno. Dos. Tres. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Tres. Cuatro. Tres. La página anterior empieza con este. Está sombreado. Luego... Una, dos, tres. Una, dos, tres. Luego este. Luego el segundo. Bajo. Ah, también el primero. Este. Hay muchos colores, tío Tiene que ser igual por orden, ¿no? Vale, los voy a enumerar, a ver Uno Este sería el dos Luego el de la serpiente Este de aquí arriba sería el cuatro Y por último este sería el... No, mentira, uno, dos, tres y cuatro, ¿no? No sé si son cuatro Uno Dos Tres y cuatro, vale Uno, dos Tres y cuatro, vale Y lo de la página rasgada no sé dónde está No puedo poner la página rasgada en algún lado Página rasgada Pero no veo que le falle... Ah, mira, aquí está la página rasgada Arreglado Bien Y no sé para qué le hemos puesto eso Ah, si se arregla entonces cambia la página Como va el tema Arriba Arregla Bueno, vamos a probar la combinación esta A ver si funciona Bien, pétalo Tenemos Este Uno Dos Tres Cuatro ¿No? Es este pétalo Uno Vamos a probar así Un poco Uno Dos Tres Y cuatro Otra vez El cuento Oye Pisa del revés Los mebasos son los que no hay que pulsar Bien, puede ser Vamos a probar la inversa Vamos a probar la inversa Esos no son los que se tienen que pulsar Esperemos A ver Ni este Ni este Ni este Es decir Hay que pulsar Este 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 Y este Un poco Ese Este Ese Y este Un poco Por los pétalos también Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No me queda claro Tien Cuento Tien Cuento Venga Empezamos de nuevo A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Bien dibujado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Son ocho El que primero Está coloreado Es ese de ahí El de la izquierda Luego el tercero Este de aquí Uno Dos Tres Después Está coloreado El de arriba Este de aquí Lo que no sé Es que Se ve como que está invertido ¿Vale? Dice de darle la vuelta Entonces se quedaría la vuelta Se quedaría Tarki así Cambiaría un poco la película Vamos a ver otra vez A ver Si está invertido Sería Uno De aquí Uno Dos Tres Cuatro Invertido A ver Uno Dos Tres Cuatro Coño Si dice que está invertido Es así No me queda claro Va a seguir probando Tío A ver Si es del revés Tendría que ser Este Este Oye por fin Tío Joder Aquí me da la rosa Perfecto Y ahora la rosa La podemos colocar En el jarrón Rosa Jarrón Si Rosa de origami Trinca On Y ahora si podemos hacer La fotografía ¿No? Cámara Sacar foto R1 No se parece Nada a la foto De mamá ¿Cómo que no? ¿Con la puta? ¿Pero si es igual? ¿O hay que cambiar El jarrón de sitio? Vale Esto sí Se parece a la foto De mamá Vale Perfecto Cámara Ahora sí Lo tenemos Coño Me ha gustado Lo del puzzle Los puzzles Tío Pero está bien Está gracioso Está entretenido Mi foto De una ventana Vale Está muy guay Vale Pasemos así Hacemos así Y pipa Vale Me parece que la madera Por aquí La verdad es que este The Star Name EOS Es un juego tranquilo Tío De resolver Pula Esas fotografías De un poquito De juego Lo pilláis Lo disfrutáis Hasta Pacuap Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Tío La verdad es que la madera